Buenas tardes, Hilda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, Hilda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, Hilda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Hilda. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Kimberly. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal de trabajo? Bien, ya de vuelta en el trabajo. Estos días yo estaba un poquito enfermita, pero ya estamos aquí de regreso. Excelente. ¿Ya con todos los poderes otra vez? Sí, un poquito atrasada porque como es un trabajo que nadie más realiza, solo yo. Entonces, todo lo de casi una semana estoy actualizando. Guau. Sí, así que, pero gracias a Dios, pues, lo bueno es que hay trabajo. Eso sí. ¿Usted qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Ya no está afuera en el patio? Eh, no, hoy estoy dentro de otra oficina. Me llegaba su background, todo lleno de arbolitos y así. Sí. Ahí estaré mañana. Muy bonito. Muy fresquito. Día martes estoy ahí en ese lugar. Sí, genial. Cada día. Estos días si no había encendido la cámara por lo mismo, que ha estado en casa fatal. No, no te capta. No, para, para servirle. Sí, en el caso de, ¿cómo se llama? Martes estoy en ese lugar. Lunes estoy en otra oficina. Miércoles normalmente estoy siempre en la oficina que estoy ahora, que no es habitual que esté aquí, pero miércoles y jueves estoy en esta oficina. Y el viernes, que nos hemos conectado, que ha sido en algunos casos desde casa. No le toca en un solo lugar, sino que le toca desplazarse. Sí, permita. Ok. Ok. Sí, perdón. No, no me toca en un mismo lugar, sino que estamos en diferentes lugares. Dependiendo del día. Ya casi iniciamos. Bueno, solo esperamos un par de minutitos más, porque se nos han atrasado algunos. Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Hola, buenas tardes. Bien, gracias. Adiós. Todo bien. Bien, si gusta, arrancamos, porque obviamente ya es tiempo de iniciar. Ya pasó el espacio que teníamos para la espera. Nos habíamos quedado en la sesión pasada en los formularios, las reuniones, los mensajes y el CRM, que es todo el proceso de comunicación que tenemos con nuestros clientes o con nuestros clientes potenciales. Y esto provoca que obviamente usted y yo veamos todos los métodos habidos y por haber para poder llegar a ellos. Quiero retroalimentar un poquito con respecto a los formularios. Hay muchas páginas que nos permiten crear formularios para recopilar información. Estas páginas que nos permiten crear formularios son de gran utilidad porque es lo que nos va a llevar a un momento determinado a buscar todas las alternativas de satisfacción de nuestros clientes. También tenemos el otro elemento que son las reuniones, en el caso de las reuniones, deben ser reuniones bien conscientes y la reunión se refiere tal cual. Yo tengo en este momento la oportunidad de estar hablando con X cantidad de personas o con una persona y en esa reunión yo debo ser lo más eficiente posible. ¿Por qué? Porque si yo no soy eficiente en ese momento de la reunión, yo puedo causar un fracaso a la posible venta. Por lo tanto, se recomienda que en todas las reuniones sepamos qué es lo que vamos a hablar y sepamos cuál es el producto que usted y yo estamos ofertando. Los mensajes, los mensajes, los mensajes deben ser claros, los mensajes deben ser directos, pero también entre la claridad y la dirección del mensaje necesitamos que sí o sí las personas hayan asimilado el porqué de un mensaje, el porqué le estamos diciendo, mire, haga esto, haga lo otro. En muchas ocasiones, nuestros mensajes no son lo idóneo, nuestros mensajes van desvinculados de toda la información que le estamos haciendo llegar. Quiero hacer una pregunta y levante la mano virtual, porfa, ¿quiénes de ustedes utilizan TikTok? Levante la mano virtual, porfa. ¿Dos personas? No. Ok. Para todos aquellos que utilizan TikTok, voy a enviarles algo en este momento y le pido de favor que lo vea, son como 15 segundos, por ahí lo acabo de enviar al grupo. No lo puedo compartir en pantalla por derechos de autor y todo lo demás. Véalo por favor. Y me comenta su... Ok, cuénteme. ¿Hemos cometido ese error? Sí, sí, se ha cometido. Quizás es común que se utilice esos ademanes como sentimos en ocasiones que molestamos o incomodamos a la persona, en este caso un cliente, como que le estamos robando del tiempo y como que... Obviamente se hace sentir al cliente que necesitamos, obviamente que nos compre nuestro producto, pero también como que pisoteamos nuestro esfuerzo y nuestra validez. Ok, gracias. Ok, gracias. Ok, gracias. ¿Quién más? Perdón, Miguel. Escuché la pregunta. ¿Que si alguna vez hemos cometido ese error? No sé si me escuchó. Si alguna vez hemos cometido ese error. Bueno, yo creo que... Como dijo Kimberly, la verdad que es de, para llegarle a nuestros clientes, es más por el lado de ser cordial o establecer esa relación amigable cliente-consumidor. O perdón, disculpándote, es como establecer una línea imaginaria, tú como queriendo ser molesto ante tu cliente. Sin embargo, creo que es la estrategia de darle vuelta a la conversación y tener esa aceptabilidad con tu cliente de establecer esa conversación amigable. Exacto, gracias. ¿Alguien más que nos comente? Gracias. Gracias. Yo le estoy diciendo, todo lo que yo te voy a decir de aquí en adelante es una pérdida de tiempo. Eso se lo estamos mandando el mensaje a la subconsciente de él y la consciente de él va a decir, ah, entonces como me está quitando el tiempo ni lo voy a prestar atención. Pero diferente es cuando le decimos solamente me va a tomar unos minutos, me va a tomar esto para explicar ABC y eso es lo que me va a permitir explicar el ABC y llevar a un desempeño de mejor manera. Pero en ocasiones hemos cometido esos errores donde estamos diciendo, no, yo estoy quitándole el tiempo a usted como cliente y es un mensaje erróneo y este mensaje erróneo provoca un choque entre el deseo de compra y el no deseo de compra. ¿Por qué? Porque le pusimos una pared, ¿verdad? Y le dijimos, como te quito tiempo ya no avancemos más allá. Y fíjese, estamos en este momento en la etapa de convertir a nuestros clientes. Y lo vamos a convertir, pero si el mensaje es cerrado, no lograremos a esa conversión. Por lo tanto, debemos buscar el factor del cierre. ¿Cuál es el método más eficaz para lograr? Usar las herramientas de venta disponibles en esta etapa para asegurarte de cerrar las oportunidades de ventas correctas en el momento adecuado y de una manera más fácil y rápida. ¿Cómo logro estas ventas? ¿Cómo logro cerrar? Cuando yo le estoy brindando la oportunidad al cliente de cambiar su vida a través del producto que yo estoy ofreciendo. Si usted dice, no, mi producto no es tan relevante. Si yo simplemente vendo un martillo. Ah, ok, pero ese martillo hace la diferencia entre que pueda o no pueda clavar un clavo, valga la redundancia. Mínimo, pero hace una diferencia. Pero si yo me quiero ir por el área de las bondades y decirle, el martillo es el mejor del mercado. El martillo es exclusivo. El martillo es, el martillo es, y está bien. Y en un momento del marketing era lo ideal. resaltar, resaltar todas, 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 todas las bondades que tenía nuestro producto, nuestro servicio. Pero llegó el momento donde se entendió que por más bondades que tenga nuestro producto, nuestro servicio, a mí me da igual. resaltar, yo digo, y no lo necesito. Y observe la palabra que acabo de utilizar, no lo necesito. Pero cuando usted me hace ver que yo lo necesito, ahí cambia todo. Las bondades pasan a un segundo plano porque yo necesito el producto, porque yo necesito el servicio, porque yo soy el que necesito cambiar a través de él. Por eso es que se vuelve indispensable el conocer cuál es nuestro cliente, el conocer cuál es la persona idónea a la que le estamos vendiendo. Esto me lleva a la gestión del pipeline o de, así está escrito como tal. Cuando estamos hablando de estas cuestiones, estamos llevando a nuestro cliente a un nivel totalmente diferente y lo estamos sacando de la comodidad que él tiene. ¿Por qué lo sacamos de la comunidad, de la comodidad que él tiene? Porque lo estamos llevando a él a que desee nuestro producto, a que desee nuestro servicio. Y lleva al momento donde nosotros nos apoyar de todo el equipo de trabajo. Y la gestión, people like, es cuando todo el equipo de trabajo está empoderado. Se habló muchísimo de esto. Y en muchas ocasiones se le decía a la gente, mire, usted debe empoderar a todo su equipo, usted debe empoderarlo, usted puede, usted puede hacer que todo su equipo se desarrolle, etc. Pero el people like debe personalizarse según la realidad de cada uno. Por más que yo le viva diciendo a la gente, usted se debe empoderar, usted debe empoderarse. Si la persona no tiene habilidades comunicativas, es bien difícil que logre un empoderamiento en el ámbito de comunicación. ¿Por qué? Porque por más que yo le esté diciendo, mire, sí se va a lograr, sí se va a hacer. Por más que yo lo esté haciendo, si él no está convencido de ello, no lo va a lograr. Lo mismo en el caso de nosotros. Si yo no estoy convencido de que el producto, de que el servicio que yo vendo es lo ideal, lo máximo, no lo voy a obtener. Bien, nutrición de oportunidades de venta. Todos necesitamos tener la garantía, la certeza de que hay una oportunidad en la venta, de que hay una oportunidad, que si yo me metí al área de marketing digital, es porque voy a tener una oportunidad a futuro. ¿Cuál va a ser la oportunidad que yo voy a tener a futuro? Desconozco, pero hay una nutrición de oportunidades, ¿sí? A lo que yo le llamo, hay un abanico de opciones. Ejemplo, para aquellos que venden más de un producto, tienen un abanico de opciones de venta. Pero ese abanico de opciones de venta lo vamos a lograr obtener cuando usted y yo estamos desarrollando nuestro pipeline y estamos llevando también a la par la gestión a través de correos electrónicos. La gestión de correos electrónicos es más allá de que, ah, simplemente mandé un correo electrónico, lo mandé a saludar y le dije, hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo se encuentra? Deseo que usted esté bien. Deseo que todo le vaya saliendo de manera excelente y que vaya teniendo éxito en todas las gestiones y labores que usted realiza. Qué bien, qué bien por ese correo. Prueba de ello, cuando cumplimos años, hay algunas empresas que nos mandan la felicitación. Hasta se ve como que fuera una tarjeta personalizada. Usted y yo sabemos que lo único que hacen es cambiarle el nombre, pero se toman el tiempo y la delicadeza de que nos mandan la felicitación. Y dice, agradecemos tu preferencia, agradecemos que has estado con nosotros otro año más, etc. Y algunos ya ni estamos con ellos, porque era una compañía de telefonía y nos cambiamos a otra y ya no estamos con ellos. Pero ellos nos siguen mandando, 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 mandando correos porque están buscando obtener un cierre en la venta constante. Calificación predictiva de oportunidad de venta. Si nosotros conocemos nuestro segmento de mercado, ya hay una precalificación, como es conocido, o una calificación predictiva. ¿Por qué? Porque ya sabemos que estas personas compran el producto que nosotros estamos vendiendo. Pero si usted y yo no hemos hecho nuestra segmentación de mercado, ¿cómo vamos a saber si es predictivo o no? ¿Cómo sé yo que en el caso de Kimberly va a comprar mascarillas negras? Porque nunca le hemos visto una mascarilla diferente posiblemente y porque ella siempre utiliza color negro. Por A, B, C motivo, es el color que a ella le gusta. Entonces, pero aquí hay una segmentación de mercado y esa segmentación me permite que yo no llegue donde Kimberly le diga, Kimberly, hoy le traigo unas mascarillas color rosado. Posiblemente me va a decir Kimberly, gracias. Para el fin de semana está bien, pero de lunes a viernes o de lunes a sábado, yo utilizo mascarillas color negro. Por ejemplo, entonces, ¿será rentable que yo quiera venderle mascarillas rosadas aquí en Berlín? No. ¿Con dos días a la semana? No, excepto que el precio sea alto, ¿verdad? Excepto. Que yo le diga, miren, pero es que la mascarilla que yo le estoy vendiendo ya está hasta personalizada. Dice su nombre acá en color rosado. Y siempre son 100% descartables. Así es que no hay ningún problema. Y posiblemente en ese factor, obviamente ella se sienta atraída a comprarlo. Pero me compró para dos días. Me compró ocho mascarillas en total en un mes. ¿Valdrá la pena? ¿O puedo mejor irme por la línea de la que ya está utilizando con frecuencia? Y que sé que esa que está utilizando con frecuencia me va a permitir obtener mayor rentabilidad. Aquí es donde el cierre se vuelve crucial. Porque los cierres son los que nos dan la rentabilidad y el flujo de efectivo que necesita nuestra empresa. Por lo tanto, vemos que llegamos al último elemento que tiene que ver con lo que estamos hablando. Y es el elemento de deleitar. El método Inbound se basa en ofrecer una experiencia excepcional a los clientes. Estas dos palabras que están acá juntas, experiencia excepcional, hubo un momento en la década del año 2000 que se pusieron tan de moda. Bueno, cuando le digo tan de moda era, casi todas las empresas decían, ofrecemos una experiencia, ofrecemos un servicio excepcional, ofrecemos. Y se pusieron tan de moda que algunos en nuestra empresa la adoptamos y le pusimos, le ofrecemos una experiencia E al cuadrado. Haciendo referencia a la experiencia excepcional que le íbamos a dar a nuestros clientes. Esta experiencia excepcional es la que nos lleva a deleitar a nuestro cliente con nuestro producto, con nuestro servicio. ¿Cómo se deleita a nuestro cliente con el producto? A través de degustaciones, si fuera un producto alimenticio, a través de demostraciones, si es un producto de trabajo. Por eso, es mucho más importante interactuar con ellos de una manera correcta. Cuando hablamos de una manera correcta, no en el punto superficial y, ah, le tengo este producto. No, vamos a interactuar con ellos de una manera correcta, donde usted y yo estamos deleitando y satisfaciendo las necesidades que ellos tienen y ayudarlos a alcanzar el éxito. Miguel, ¿y cómo se va a alcanzar el éxito si el ejemplo que usted estaba poniendo es mascarilla? Bueno, gracias al uso de la mascarilla que nosotros le estamos brindando, que es de alta calidad, que no permite que los fluidos salgan, etcétera, etcétera, etcétera. Usted no se enfermará de gripe. Usted no se enfermará de COVID. Usted no se enfermará de etcétera, ¿sí? Gracias a todo eso. Ahora, usted va a decir, siempre me enfermo aunque ande mascarilla. Ah, ok, es que le tenemos la otra solución que va acompañada de la mascarilla. Le tenemos el alcohol gel. Si usted utiliza nuestro alcohol gel, usted no se enfermará de COVID ni gripe, ¿sí? En presentación pequeña para que la pueda andar en su bolsillo en todo momento y en todo lugar, etcétera. Vamos acompañando para que logre la persona alcanzar el éxito. En ocasiones, el producto que estamos vendiendo puede ser un producto que usted crea que es superficial. Prueba de ello. ¿Por qué no es blanco? Bueno, creo que se ve blanco, pero no es blanco, les cuento. ¿Por qué no es blanco? ¿Por el brillo, quizás? Por el brillo. Sí, pero es de los... Es económico. Reciclado. De los reciclados, es económico, sí. Bueno, que no es tan económico, es más caro que el blanquito. Pero pongo el ejemplo. Es un vaso. Entonces, ¿el blanco satisface la necesidad? Sí. ¿Este satisface la necesidad? Sí. Con una diferencia. Este va en la línea de los ODS. De los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este va en esa línea. Y si entró por esa línea, automáticamente él puede ir ganando mercado. En ese segmento, valga la redundancia, de mercado. Donde estábamos interesados en cuidar el medio ambiente. Donde estábamos interesados en proteger la naturaleza. La, 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 la. Y se baja en esa línea. ¿Deleita? Sí. Está llegando a deleitar. ¿Por qué? Porque está haciendo una diferencia en el producto. Si lo logras, seguirás comprando o seguirán comprando tus productos o servicios. Generarán un vínculo a largo plazo contigo. Recomendarán tu empresa a sus amigos. Y les contarán a todos que son fans de tu marca. No sé si usted tiene una marca en específico de la cual usted sea fan. Ejemplo. Ok, bueno. Ejemplo. En este caso, ¿cuántos de nosotros, para el ámbito académico, utilizamos esta marca de bolígrafo? Creo que todos. ¿Sí? Todos creo yo, ¿verdad? Excepto aquellos que decían, a mí mi papi y mi mami no me compran esos baratos. Y utilizaba de esta misma marca lo único que punto fin. Pero al final era esta marca. Porque el eslogan de esta marca es, no sabe fallar. Y por eso nos lo compraban, aparte que era económico. Sí. Aparte de eso. Era económico y no sabía fallar. Y la mayoría lo utilizamos. Posiblemente la mayoría hubiéramos deseado andar un bolígrafo bonito. Pero en los colegios, en las escuelas, se desaparecían los bolígrafos bonitos. Y decíamos, mejor me quedo con el barato. Pongo el caso, quizás no es relevante, pero lo traigo a colación. Siempre ando un bolígrafo así de costoso. Y ando en mi bolígrafo. Cuando me dicen, prestarme un lapicero para firmar. Sí, con gusto. No duele tanto que se pierdan. En cambio, los otros. Duele un poquito por el valor sentimental de que me los han regalado. O sea, duele. Una marca específica. Sí, esta. Y usted tendrá marca donde usted dice, no, es que yo sigo utilizando el calzado X. Y es el que he usado por años. Y es el mejor calzado de todos. Es su preferencia. Ya logró esta marca que usted sea un fans de ellos. ¿Se han fijado en Facebook que nos aparece? ¿El que nos aparece en Facebook? Refiriéndonos a esa palabra. Que somos fans. Fans destacados. Gracias, Roxana. Fans destacados. ¿Y qué nos está diciendo? Que en automático, como usted y yo, somos fans destacados. Nuestro comentario va a estar siempre entre los primeros. Pudieran comentar mil. Pero como usted y yo, somos fans destacados. O lo que se conoció en un tiempo como los famosos VIP. Nosotros somos eso, automáticamente vamos entrando en un nivel diferente y con esa autoridad empezamos a recomendar una u otra marca. Tus clientes pueden ser tus principales seguidores o los peores detractores. Todos se reducen a lo bien que les, a lo bien que los comprendes y los ayudas a tener éxito. Si el producto que usted me vendió, me lo vendió simplemente porque quería venderlo. Ok, yo se lo compré. Pero el problema está que después su producto va a tener un fracaso. Porque usted lo vendió por un compromiso. Ejemplo, si nos diéramos cuenta de que estos vasos no son reciclables como se promete. ¿Cree usted que esta empresa se volvería a desarrollar? ¿Volvería a levantarse? ¿Cree usted que esta empresa se volvería a desarrollar? Bien difícil, porque perdería la credibilidad del producto que ellos están vendiendo. Por lo tanto, cuando hagamos un contenido que sea un contenido inteligente. Cuando digo un contenido inteligente es que no estemos subestimando a las personas, que no digamos. ¿Y será que Miguel entiende qué es esto? Y a veces subestimamos a las personas. Y a veces las personas conocen más o a veces hacemos anuncios que, por lo menos en mi caso, yo lo he dicho, es una ofensa al intelecto del ser humano. No de Miguel, no de Miguel, sino es una ofensa al intelecto del ser humano. Donde hubieron anuncios muy básicos, muy, permítame el salvadoreñismo, muy ridículos. Pero tuvieron un gran auge, nos ofendieron mentalmente, ofendieron nuestra inteligencia. Y nos hicieron creer que era el mejor anuncio en ocasiones. Cuando posiblemente el mejor anuncio va en otra vía. Por ello, cuando usted haga un contenido, cuando usted lo vaya a publicar en redes sociales, asegúrese que ese contenido sea inteligente y que sea de calidad. Va combinada las dos. Que sea inteligente, porque el contenido que usted está promoviendo es un contenido que hace una diferencia en todos los sentidos. Y es un contenido de calidad. El otro elemento, tenga muy en cuenta, y ya lo hablamos como parte de las conversaciones que se tengan. Que estas conversaciones sean amenas, sean de diálogo, sean de cordialidad, y que no sean conversaciones de ofensa, ni de uno ni del otro lado. Llegamos a lo que hemos estado anunciando desde hace bastantes días. Y ya lo puse, pero aquí habíamos dejado una tarea. Que usted investigara esto. ¿Se recuerda que se las dejé? ¿Sí? Cuéntenme, ¿de qué se trata eso de Buyer Personas? Buenas tardes. Buenas tardes, Karina. El Buyer Personas, yo investigué que era la creación de un personaje ficticio, que básicamente es el personaje o el cliente ideal que nosotros quisiéramos tener en nuestra empresa. Bien. Gracias. Nos quedamos ahí con eso. Fíjense que es el personaje tal cual como dice Karina Ficticio. El personaje ideal. Hablábamos de los cuadrantes de los clientes y decíamos que en los cuadrantes de cliente está el sumiso cordial. Que el sumiso cordial es el que entiende todas las situaciones y sería el cliente ideal que usted y yo deberíamos tener o que usted y yo deberíamos ser. Entonces, el Buyer Personas, como nos lo menciona Karina, en marketing, los Buyer Personas son representaciones semificticias de tus clientes ideales. ¿Por qué dice semificticias? Por una razón, porque la persona existe. Lo único que no existe con las características posiblemente que usted y yo le estamos poniendo, pero la persona existe como tal. El cliente ideal, cada uno de nosotros nos creamos en nuestra mente un ideal de clientes y decimos el cliente ideal debe ser así. La persona ideal debe ser así. Y nos vamos creando este punto de clientes ideales. Nos ayudan a identificar quiénes es la audiencia a la que queremos atraer y convertir. Y sobre todo nos ayuda a humanizar y entender con mayor detalle a este público objetivo. ¿Por qué se utiliza el término humanizar? Porque a veces creemos que mercadeo, que marketing es bien deshumanizante. Donde creemos que marketing es simplemente vender, 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 vender y ya. Ese es el principal objetivo. Sí, es de los principales objetivos. Pero también el principal objetivo es satisfacer las necesidades del cliente. Pongo un ejemplo. Se puso muy de moda la comida saludable. Muy, muy de moda. Prueba de ello. Dígame qué lugar de comida rápida no vende ensaladas. Mira el César. Los zapatillos. Mira el César, los zapatillos. ¿Otro? Lleguemos a tres, vaya. ¿Se fija qué difícil es? Hoy dígame qué lugar vende... Permítame la cita así. ¿Qué lugar vende exceso de grasa? Hasta ahí dejémoslo. Sí, gracias Karina. Para no ofender a nadie, ¿sí? Solo dejémoslo ahí. En las menciones, en nuestra mente. ¿Cuántos lugares venden exceso de grasa? Triple carne. Cuádruple carne. Una libra de carne. Y con queso, con tocino, etcétera. Y sin nada de vegetales. Y hasta se pone de moda en un cierto tiempo del año, este producto. ¿Por qué? Porque obviamente es el producto que más vende. Es el producto que más está atrayendo a las personas. ¿Se está cuidando de la persona? No. Pero sí estamos obteniendo los beneficios deseados. Aparte de ello, pongo otro ejemplo. Ya que estamos hablando de lo humanizante. ¿En cuántos lugares de comida rápida le pusieron la opción sin pajilla, por favor? Creo que en todo, ¿verdad? Pero los desechos iban a qué lugar. La pajilla usted y yo la depositamos en un lugar aparte o la depositamos en conjunto. La depositamos en conjunto, en el mismo recipiente. Entonces le dije yo un día a alguien, me dice, pero es que mira, sin pajilla es mejor. Ok, entonces no pidas tampoco ninguno de los desechables que te están dando. Porque lo mismo efecto tiene la pajilla que tienen los desechables. No lo pidas. Y pedí que te den el alimento en la mano y te lo llevas así en la mano. Y pedí que la bebida te la pongan, abren el chorrito y estás tomando. Sería la única opción para que no esté contaminando o que traigas tu recipiente y en tu recipiente te sirva. Pero a veces nos vamos por un punto de tradición y es bueno, hago la aclaración. Y es lo que atrae y es lo que hace que haya una venta. Pero la venta tiene que ir más allá de simplemente establecer ganancias. Sino que tiene que ir en el factor donde yo estoy obteniendo ganancias, pero también estoy desarrollando a las personas. Estoy desarrollando, estoy contribuyendo a un beneficio en todos los ámbitos. Un beneficio para la persona, un beneficio para la empresa y un beneficio personal. Persona entiende a ese cliente, ¿verdad? ¿Por qué el beneficio para el cliente? El cliente necesita alimentarse, ok. Que se alimente. El cliente necesita calzar, ok. Brindémosle un calzado. El cliente necesita beber agua, ok. Brindémosle la opción de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que el cliente necesita. El cliente necesita cocinar un rico almuerzo, ok. ¿Qué es lo que el cliente necesita? Y todos estos elementos van contribuyendo a reconocer a nuestro cliente ideal. El buen personas es eso. ¿Cómo sería nuestro cliente ideal? ¿Cómo sería el cliente al cual usted y yo queremos llegar? Y para ello se propone una matriz como esta. ¿Cómo crear tu buen personas parte 1? El primer elemento que debemos crear es ¿quién? ¿A quién es la persona que le vamos a vender? Ok. En este caso dice la persona a la que le vamos a vender se llama Raquel. Y Raquel pertenece al Departamento de Recursos Humanos. El perfil, la información demográfica y los identificadores. Veamos en el caso del perfil. El perfil general es una persona que trabaja. ¿Por qué es importante saber si trabaja o no? Porque de eso depende posiblemente el poder adquisitivo o no que tenga. ¿Sí? Entonces si trabaja podemos asumir de que hay un poder adquisitivo. Siguiente, la historia. La historia normalmente nunca la tomamos en cuenta. Pero en este caso viene el historial de compra, por ejemplo. ¿Cuál fue el último producto que compró Raquel? Ah, Raquel compró el producto A. Entonces ya el producto A yo no se lo voy a promocionar a Raquel porque ya lo tiene. Hoy le voy a promocionar el producto B. Porque el producto B, Raquel todavía no lo tiene. O le voy a promocionar el producto Z porque ya tiene todos los demás productos menos el Z. Y ahora que ya tengo la historia y que sé que el producto A tiene una duración. De dos, tres meses, hoy vuelvo y le promociono el producto A. Pero esto se va a hacer toda vez que usted y yo llevemos una bitácora de el historial de Raquel. Siguiente, el perfil. Tiene que ver obviamente con lo laboral y ya lo expresábamos. En este caso puntual dice que Raquel es jefa de recursos humanos. Ok. Según el mercado de nuestro país, ¿cuánto estaría ganando un jefe de recursos humanos? Poniéndole poquito quizás unos 600 o 700 dólares al medio. Gracias. 600 a 700 dólares. Eso significa que si Raquel gana 600 a 700 dólares, ya me voy al punto financiero. Fíjese. Primero, Raquel tiene 600 dólares. Si ella va a hacer un préstamo a nivel bancario, a ella le pueden prestar entre 10 a 20 veces su salario. Si le prestan 10 veces su salario, significa que ella puede obtener un préstamo fácilmente de 6 mil dólares. Significa que si yo me dedico a la venta de vehículos, puedo ponerle un techo máximo de 6 mil dólares para que ella compre un vehículo. Si me voy al punto bancario. Si me voy a otro punto bancario, pero en otra línea, ella le pueden prestar hasta 20 veces su salario. Significa que le pueden prestar hasta 12 mil dólares. Eso lleva a que Raquel ya puede tener una camioneta si es el producto que yo estoy vendiendo. Pasó de ser un carrito a una camioneta de 12 mil dólares. Ok. Eso en el punto financiero de vehículo. Si yo me dedico a vender productos de higiene personal, ejemplo, me dedico a la venta de champú. ¿Qué tipo de champú utilizará Raquel? Posiblemente por gustos y preferencias, quizá utilice el champú que cuesta 2 o 3 dólares el bote grande. Gustos, preferencias. Pero por el poder adquisitivo que tiene Raquel, posiblemente ya no compre el champú de 2 o 3 dólares, sino que compre un champú de unos 10, 15, 20, 40 dólares. Qué sé yo. ¿Por qué? Porque obviamente se ha, ¿cómo se llama? Pintado el cabello y hay que cuidarlo para que sea un champú sin sales, la, 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 la. Y se lo está cuidando. Y por lo tanto está comprando un producto más caro. Pero también Raquel, posiblemente por el ingreso que obtiene, ella está adquiriendo servicios de SPA. ¿Por qué el SPA le cuesta 20, 30 dólares? No importa. Porque ella quiere estar relajada. Y está comprando este producto. Siguiente elemento que es importante. Voy a regresar al punto financiero, pero por lo que voy a mencionar acá. Raquel tiene 10 años de trabajar en la misma empresa y ha forjado su ascenso desde ser una asociada de recursos humanos. Si ella ya tiene 10 años, dicen las instituciones financieras que para otorgarnos un crédito debemos tener en un promedio de un año a año y medio trabajando en la misma empresa. Ella ya tiene 10. Probabilidades de que la despidan son bien pocas por el tiempo que ella tiene. Esto habla muy bien de su estabilidad económica. Y habla muy bien donde yo puedo venderle quizás un producto al crédito y decirle Raquel no se preocupe, le doy crédito y me lo paga en 30 días. ¿Por qué le estoy dando crédito? Porque le llevo una loción que traje desde París y cuesta 150 dólares y se lo di en tres pagos de 50 cada uno. Pongo un ejemplo. Usted sabrá el producto o servicio que se está vendiendo, tanto dentro de su empresa o algún emprendimiento que usted quiera establecer. También dice otro elemento. Ella es una mujer casada con dos hijos y nos da todavía más detalles. Dice que es una mujer casada con dos hijos, uno de 10 y uno de 8 años. Lástima que no nos dice si son niños o niñas, pero de 18 años. En el mes de diciembre, ¿qué andan buscando las mamás? Los estrenos. Los estrenos, ¿sí? Y luego los cuadernos en enero. Y luego los cuadernos. Ok, entonces Raquel, ¿para qué tipo de bolsón tendrá? ¿Será que a Raquel le alcanza con lo que estamos mencionando? Porque le van a dar el aguinaldo, ¿verdad? Y el aguinaldo es de 15 días, 19 días, etcétera. A Raquel, ¿será que le alcanza para comprar un bolsoncito de esos roll que valen ciento y fracción de dólares? Si le alcanza a Raquel, tiene para hacerlo. Y posiblemente compra un bolsóncito de esos. Posiblemente el estreno del calzado de sus hijos sea un calzado arriba de los ochenta, cien dólares. Porque tiene el poder para hacerlo. Posiblemente Raquel va a llegar donde Eden Nilsson y le va a decir, Eden Nilsson, necesito la mejor pintura que usted tenga. Y Eden Nilsson no le va a decir, ah, pero vale ciento cincuenta dólares. La mejor quiere, permítame en este momento, se la trae. Si ella está pidiendo la mejor es porque tiene, para pagarla. Viene Eden Nilsson y le dice, aquí está. Ah, vale doscientos cincuenta dólares la cubeta de pintura. Estoy exagerando quizás en precio. Vale doscientos cincuenta dólares la cubeta de pintura. Y le dice a Raquel, perfecto, póngame dos. Ya, posiblemente, porque si es casada, posiblemente el esposo tiene un salario igual o mayor que el de ella. O posiblemente menor también, pueda ser. Pero ya entre los dos, en esta época están teniendo un ingreso mayor que está permitiendo obtener más beneficios para él. Elementos adicionales. La información demográfica. Ella tiene una inclinación femenina. Miguel, ¿qué tiene que ver la inclinación femenina? Que a ella le va a gustar el color rosado. Y no le va a gustar el color azul, por ejemplo. Porque su inclinación va más en los colores pastel. Va más en los colores que tradicionalmente se han conocido como colores femeninos. Y va ahí. La edad de ella es entre treinta a cuarenta y cinco años. Si la edad de ella está en ese rango de treinta a cuarenta y cinco años, significa que ya es una persona que ya experimentó muchas cosas de la vida y que ya está obteniendo muchos beneficios. Pero fíjense que acá nos da más detalle y nos dice que el ingreso promedio de la familia anual es de setenta y cinco mil dólares. Si el ingreso promedio es de setenta y cinco mil dólares, ayúdeme si usted tiene calculador ahí, por favor, y divídalo entre doce. Son nuevecientos dólares al mes. Setenta y cinco mil entre doce. Seis mil doscientos cincuenta. Ajá. Gracias. Por la corrección, ya me había asustado. Novecientos. Ok. Perdón, lo había multiplicado. Era entre doce, ¿verdad? Sí, entre doce. Seis mil doscientos cincuenta. Guau. Aquí nos cambió ya todo el esquema, ¿verdad? Habíamos dicho entre seiscientos a setecientos dólares. ¿A dónde pudiera vivir Raquelita? Con seis mil doscientos cincuenta dólares. En uno de esos apartamentitos pequeños del centro de San Salvador, ¿verdad? De un cuarto de millón de dólares, porque la cuota anda por los tres mil dólares. Y todavía le queda para los dulces. Eso significa que el estilo de vida de Raquelita ya no es de una camionetita de doce mil dólares. Sino que el estilo de vida de Raquelita ya posiblemente sea de una camionetita de unos cuarenta mil, cincuenta mil dólares de agencia, cero kilómetros. Y ahí es donde Raquelita, como que con este dato que acabamos de encontrar, ups, nos cambió todo el chip de los productos y servicios que yo le puedo vender. A Raquelita, porque en este momento ella ya se posicionó diferente. ¿Cómo sé entonces que ella ya se posicionó diferente? Fácil, porque estoy conociendo su situación demográfica. Estoy haciendo una segmentación. Estoy haciendo un bullet de persona. Conducta. Raquelita es tranquila. Es el cliente sumiso cordial. Probablemente tiene una asistente que filtra las llamadas. Yo le quiero vender un nuevo apartamento. Y siempre me atiende la secretaria. No, fíjese que Raquelita en este momento no se encuentra. Le puede llamar más tarde, por favor. Ella se encuentra en una reunión. Llámele como a las once de la mañana. Muy buenas tardes. Disculpe, le saluda Miguel Cruz. Encuentra a Raquelita. No, fíjese que todavía no ha salido de la reunión. Pero cualquier cosa, sígale llamando. Hoy se va a retirar al mediodía. Llámele mañana. Ok, gracias. Muy amable. Muy buenos días. Le estoy llamando nuevamente a Raquelita con relación a... Fíjese que me dijo que no le iba a poder atender. Porque hoy tiene otra reunión en la mañana. Usted sabe los compromisos que ella tiene. La, 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 la. ¿Cuántas veces le botaron la entrada? Porque Raquelita tiene compromisos. Un montón de veces. Así es que a veces Raquelita solamente dice, si tiene algo que ofrecerme, dígale que me lo envíe por correo electrónico. Y lo triste es que no nos da ni su correo personal. Sino que nos da, envíelo a rrhh arroba los tres pollitos punto com punto sb. Lo enviamos, llamamos y le preguntamos, disculpe, ¿será que Raquelita ya revisó el correo? Fíjese que no ha tenido tiempo de revisarlo. No sé si a usted le ha pasado, si usted está en el área de ventas. Quizá usted se siente identificado con lo que yo estoy hablando. Si usted no está en el área de ventas, pregúntele a los que están en el área de ventas. Y ellos posiblemente le van a comentar experiencias parecidas. Entonces, Miguel, ¿vale la pena hacer el bullion de personas? Claro que sí. Porque esto me está determinando cómo yo voy a llegar a estas personas. Y después del quién viene el qué. ¿Qué será el qué? Empecemos. Objetivos primarios y secundarios. Que sus empleados estén felices y que haya pocos reemplazos. Ese sería el deseo de toda persona de recursos humanos. Que no haya una rotación de personal tan grande. La realidad es que en muchas de las empresas de nuestro país, la rotación de personal es alta y eso provoca un estrés. Ayudar a sus equipos financieros y legales. Ese es el objetivo también de Raquel, ya dentro de la empresa, ayudar en todo lo financiero, en todo lo legal, para que los procesos sean más rápidos. Los retos que ella tiene, tiene muchísimos trabajos y tiene poca ayuda. Solo tiene el asistente que no nos deja hablar con ella. Pero tiene mucho trabajo que hacer. Pero reconocer que tiene mucho trabajo que hacer, nos sirve el TikTok que acabamos de ver, donde dice, yo sé que usted está muy ocupada, está con miles de situaciones, pero quiero que me dedique un poco de su tiempo. Responsable de implementar cambios en toda la compañía. Y esos cambios, para bien o para mal, a ella le caen como responsabilidad. ¿Cómo podemos ayudar entonces a Raquelita? Para que obtenga los objetivos deseados o para que pueda superar los retos. Primero, facilitar y centralizar la administración de la información de sus empleados. Raquel, yo acabo de crear un nuevo programa. En el programa que yo acabo de crear, esto le va a permitir a usted gestionar todo. Lo único que va a necesitar es ingresar el número de DUI, del empleado, y le va a aparecer toda la información de él. Este mismo programa computacional está conectado con el marcador digital, que también nosotros se lo traemos. Esto también está conectado de manera en la nube, para que usted tenga acceso a toda la información en cualquier lugar, aunque no esté dentro de la oficina. Integración de todos los equipos, perdón, de todos los equipos, tanto financieros como legales, y de todo el personal. Eso es lo que Raquel va a buscar. ¿Pero por qué va a buscar todo esto Raquel? Por lo siguiente, comentarios de empleos, de comentarios reales sobre sus retos y objetivos. En el pasado ha sido difícil adoptar nuevas tecnologías en toda la compañía, pero si Raquel lo consiguió la empresa ideal de lo que estamos hablando, y usted es esa empresa ideal, fácilmente Raquel va a tener acceso a todo. No tengo tiempo para capacitar a nuevos empleados. Posiblemente eso es lo que le va a decir. Y usted le va a decir, no, nosotros estamos recibiendo una capacitación de manera virtual. Gracias a inglés corporativo, la recibimos desde nuestro lugar de trabajo. Y empieza a darle las opciones a Raquel también. Siguiente, he tratado con tantas integraciones difíciles, con bases de datos y software de otros departamentos. Bueno, usted le está diciendo a Raquelita, nosotros le tenemos la solución. Porque ella vive quejándose de lo siguiente. Me preocupa perder información al hacer la transición a un nuevo sistema. Y a usted le dice, no se preocupe, nosotros garantizamos los respaldos y garantizamos la fidelidad en la transferencia de toda la información. Y por último, no quiero capacitar a toda la compañía para que aprenda a usar el sistema nuevo. ¿Por qué? Porque puede hacer que haya un alguien que se lleve toda la información y después se la lleve a la competencia. Y es un temor de las personas que están en el departamento de recursos humanos. Con fundamento o sin fundamento. Con mucho fundamento en ocasiones. Antes de que se me olvide, ya pasó la asistencia. Para el día de mañana, por favor, yo le voy a pedir que usted me cree un buen persona de cómo ustedes están atendiendo. Solo les voy a mostrar la matriz que se utilizaría. Yo se las voy a compartir. En WhatsApp sería esta matriz. Por ejemplo, en este caso está Marta Fernández, el perfil de ella, los datos demográficos, los hábitos que ella tiene, los intereses, los retos, las frustraciones y los objetivos. Como dijimos, es algo semificticio. ¿Significa que existe la persona? Sí, pero vamos a ponerla como nuestro cliente ideal. Paso a asistencia y luego dejo el espacio si hay preguntas o comentarios. Brian Blanco. Presente. Gracias. Claudia Vanessa. Presente. Gracias. Francisco. Gracias, Francisco. Gracias, Francisco. Hilda Marisol. Presente. Gracias. José Balmore. Presente. Gracias. José Edenilson. Presente. José Edenilson. Presente. Gracias. Josué Eli. Presente. Gracias. Karina Cruz. Presente. Gracias. Kimberly Elizabeth. Presente. Gracias. Roxana Beatriz. Presente. Gracias. Verónica Cristina. Verónica. Gracias. 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 Preguntas o comentarios que tengan en este momento. ¿Estamos bien? Ok, les envío lo del Buya personas hoy dentro de unos minutitos para que ustedes lo trabajen y lo compartamos el día de mañana Dios mediante Gracias nuevamente por conectarse Gracias por el espacio Gracias por el tiempo que usted hace porque como dice el TikTok sé que está en mil ocupaciones pero usted aparta este espacio Así es que gracias por ello Muchos éxitos en todo lo que realizan día tras día Feliz tarde, cuídense Gracias Gracias igual Gracias